Continuamos con el curso de Docker y esta vez va a ser un vídeo cortito y al pie con consejos si queréis en algún momento llegar a dockerizar las aplicaciones que vosotros estéis desarrollando o necesitéis desplegar. Vamos a pasar directamente a la presentación para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Entonces la idea de todo esto es eso, daros una serie de consejos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de poder dockerizar las aplicaciones que nosotros desarrollemos. Entonces tenemos que tener una serie de puntos clave. La primera parte que sería de las más importantes sería ver exactamente cuáles son los puertos que tiene nuestra aplicación abiertos o que necesita que tenga la aplicación abiertos. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a desplegar algo que sea o que requiera de un servidor web, pues evidentemente tendríamos que tener o el puerto 80 o el puerto 443 que estén abiertos para poder admitir lo que serían las peticiones HTTP. Si tenéis un servicio que, por ejemplo, arranca Node, pues evidentemente tendría que ser, normalmente suele abrir lo que sería el puerto 3000. Entonces tenéis que anotar todos estos puertos. Y luego otro de los puntos importantes es saber si necesitáis que funcione bajo el stack de TCP o sobre UDP. Entonces, ¿por qué? Pues porque dependerá mucho cuando tú vayas luego a arrancar las aplicaciones para saber si el puerto necesitas que esté abierto por UDP o por TCP a la hora de poder manejar todo este tipo de historias. El siguiente punto que es muy importante cuando estéis dockerizando una aplicación es ver cuáles son los directorios que van a recibir cambios en su contenido una vez que la aplicación esté en marcha. Esto puede ser ficheros de configuración, puede ser logs que esté generando tu aplicación mientras que esté arrancada, puede ser ficheros que tengas que subir dentro de tu aplicación a la hora de poder, pues yo qué sé, de lo típico, subir una imagen, un documento, lo que sea. Tienes que tener todos esos directorios muy bien controlados. ¿Por qué? Porque una vez que tú creas un determinado contenedor basado en una imagen con tu aplicación, tienes que poder guardar o poder crear volúmenes que nos vaya a permitir poder guardar los datos que tú tengas configurados dentro de tu aplicación. Os repito, lo típico son ficheros de configuración, logs, que es algo súper habitual. Por otro lado, también, pues eso, ficheros de subidas o descargas o cosas de ese estilo. Siempre que tú vayas a modificar y guardar ficheros o modificar ficheros dentro de un determinado contenedor, es muy importante que eso lo anotes para luego poder asociar lo que serían los volúmenes que tú necesitas dentro de tu aplicación. Y luego, una vez que tú tienes lo que sería la guía de instalación de una aplicación, lo que tenemos que hacer sería la transformación de la guía de instalación de tu aplicación sobre una distribución en concreto y lo que tienes que hacer sería replicar esos pasos utilizando un fichero denominado Dockerfile. Ya hemos visto en este curso diferentes ejemplos de cómo se puede realizar este tipo de historias para que así lo tengáis relativamente sencillo. Pero básicamente es migrar lo que sería la guía de instalación de una determinada aplicación concreta y pasarlo a un fichero Dockerfile para así poder crear las imágenes que nosotros necesitemos con nuestra aplicación ya directamente preinstalada. Entonces, si os dais cuenta, en este caso serían relativamente sencillas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacerlo. Solamente quisiera añadir una extra que evidentemente sería sobre qué hardware se supone que tú quieres poder realizar el proceso de instalación. Ya sabéis que dependiendo de la arquitectura del procesador donde tú lo quieras llegar a ejecutar podría ser AMD64, típicos ordenadores Intel o AMD de 64-bit de nueva generación, o bien procesadores ARM si queréis funcionar con una Raspberry Pi. Si cogéis todos estos detalles y los tenéis más o menos en cuenta, veréis que será mucho más sencillo realizar el proceso de migración de las aplicaciones que vosotros estéis desarrollando. Así que nada, espero que os gusten estos pequeños consejos y animaros a que podáis localizar vuestras aplicaciones. Así que nada, un beso, un saludo y espero que os vaya bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.